Sinceramente estamos agradecidos a la Fundación por haber elegido Tigre por segundo año consecutivo en donde se hace esta caminata. Realmente cada vez más gente participa y tiene que ver con una propuesta nuestra también desde el Instituto de Alimentación Saludable y Nutrición, la necesidad de la actividad física, una buena alimentación para tener una población mucho más saludable. Cuando uno mantiene activa a la gente, se activan las neuronas, los músculos. La gente sola no puede cambiar, hay que ayudar a la gente, hay que tratar de que lo más saludable sea lo más fácil. Y eso es lo que se está tratando de hacer desde el Instituto de Alimentación Saludable. El problema de la obesidad y el sobrepeso es muy importante en el mundo y en Argentina más aún, casi el 60% de los chicos tienen sobrepeso y eso es algo que nos va a llevar mucho tiempo de cambiar y vamos a pagar las consecuencias en el futuro. Así que estamos tratando de hacer todo lo posible y todas las iniciativas a través del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición para tratar de paliar eso y de combatirlo. Estoy en Alcotigre desde el 3 de mayo, yo llevo bajado ya casi 11 kilos y nada, mi grupo es genial, es hermoso, a mí me encanta. Yo siempre estuve en 120 kilos, no lo podía bajar, me la pasaba comiendo, no me importaba nada tampoco, viste cuando no te importa. Y después me dijo, vamos, acá a Tigre fuimos y ya voy bajando casi 24 kilos. Nosotros es el tercer año consecutivo que venimos, la pasamos genial y la pasamos bien y es muy linda porque nos encontramos con demás grupos y está muy bueno. Hacemos una infraestructura en nuestros espacios públicos que promueven, incentivan a los vecinos a hacer actividades físicas y eso tiene que ver con la ciudad que queremos construir, una ciudad saludable, una ciudad en donde todos los vecinos a través de la actividad física, mejoren su estándar de vida.